y del procurador y sus procuradores, peritos y todos los funcionarios de gobierno que hayan aportado pruebas falsas en contra de Fidel Villanueva. Ellos están cometiendo un delito y por ende se va a presentar una demanda millonaria en contra de ellos, lo que implica que el Estado tiene una responsabilidad patrimonial, pero siempre y cuando las personas, el funcionario que no alcance a cubrir con sus bienes lo que se les sentencia en la condena, el Estado responde solidariamente. Entonces, allí le queremos mandar un mensaje al procurador y a todos los funcionarios que se van a quedar prácticamente en la calle con la demanda millonaria que le van a pagar a Fidel Villanueva. ¿Alguna represalia en contra de esta denuncia que puede haber de parte del gobierno del Estado? Pues, la estamos esperando. Prácticamente no pueden hacer nada más de lo que ya han hecho. Nueve meses, pues yo creo que se dejaran caer con la cociera grande. Licenciado Javier Figueroa. Gracias.